¡Ello, ello, mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Vic Zeta, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Mis amigos de OneFootball tuvieron a bien retarme para que hiciera el top 5 de los últimos 10 años por posiciones del Atlético de Madrid. Ya hice el de los porteros y ahora voy con el de los defensas. Tendréis su aplicación totalmente gratuita para estar al día de vuestro equipo, bueno, de vuestro club, de vuestra selección o de los equipos que queráis o de las ligas que queráis y demás. En primera línea de descripción, como digo, totalmente gratuita y 100% recomendable la app de OneFootball. En este caso, como digo, vamos a ir con los defensas de los últimos 10 años. Es complicado porque ha habido muy buenas defensas, sobre todo en esta época dorada del Cholo Simeone, pero sobre todo es complicado poner el orden. Yo creo que casi todos vamos a coincidir en 3 o 4, seguro, lo que pasa que también depende un poco del plano sentimental y es muy, bueno, pues es muy de cada uno, ¿no? El hecho de poner un orden, pero aquí va el mío. Los 5 mejores defensas del Atlético de Madrid en los últimos 10 años. Bueno, aquí voy a hacer un poquito de trampa porque son 5, pero yo voy a meter 7 porque quiero hacer 2 menciones especiales. La primera de ellas y que está fuera del top 5 es Stefan Savic, un jugador que quizás no tiene el cariño de toda la grada, pero sí el de gran parte de ella y que siempre cumple. Es un futbolista que es verdad que a mí no me termina de gustar para que sea titular en el Atlético de Madrid. Es cierto que tiene tramos en los que parece un centralazo increíble, pero es verdad que otras veces comete errores bajo mi punto de vista hasta grosero. Es un poco tosco, tronco, por llamarlo de alguna manera coloquialmente. Y bueno, aún así quería meterlo en el vídeo porque creo que es un trabajador importante en ese sentido, que nunca se queja cuando ha sido suplente, que siempre está para ayudar al equipo y casi siempre cumple o incluso lo hace con nota. De hecho, esta misma pretemporada yo tenía en mente que podía haber una venta incluso y demás y al final fue el mejor central de la pretemporada. No luego el de la temporada, que lo veremos justo ahora después, pero sí que es verdad que quería nombrarlo porque me parece que es un jugador que siempre cumple y nunca se queja. Bueno, como iba diciendo justo al hilo, pues el mejor central de esta temporada es Felipe. Sé que es cierto que es pronto para meterle en el top 5, por lo menos bajo mi punto de vista y por eso lo he dejado fuera, pero no tengo dudas de que este central va a estar en el top 5 seguramente de los siguientes años porque me parece el mejor central que tenemos hoy en día. Un central espectacular que ya el año pasado dio un rendimiento fabuloso, sobre todo en la Champions, donde tuvo números incluso superiores en algunas facetas a los vanagloriados Van Dijk, que es el mejor central del último año sin ninguna duda, y también a Delij o Delij y Van Dijk, como se diga, ya sabéis que yo el tema de los idiomas lo llevo un poco mal, pero vamos, que tuvo numerazos increíbles Felipe en Champions, de hecho yo empecé a seguir el Porto porque sonaba Herrera, sonaba Telles y casi siempre decía, joder, pues el central este me está volviendo loco, me está encantando, ¿no? Y cuando lo fichó el Atlético de Madrid me puse contento, hubo mucha gente que lo tachó de medianía, que tenía mucha edad y demás, y sinceramente, aunque duela decirlo en parte, creo que rinde bastante mejor que Odín en las últimas dos temporadas, por lo menos, por lo menos, perdón, bajo mi punto de vista. Un central espectacular y que creo que entrará en los siguientes top, en los siguientes top, perdón, seguramente, pero que en este caso, por lo menos, se queda fuera del top 5, pero quería hacer esa mención especial porque creo que Sara merece esa mención de honor. Entramos de lleno ya con el top 5, en la quinta posición he puesto a Josema Jiménez, un jugador que es verdad que por las lesiones no termina de tener esa continuidad, yo este año, cuando cogió el 2 heredado de Diego Odín, pensaba que iba a ser el año del salto, el año de, oye, aquí estoy yo, la temporada de decir, por fin, ya me termino de confirmar, es un jugador que lleva ya, creo que son casi 200 partidos con Atlético de Madrid, si no estoy mal, súper jovencito todavía, tiene muchísimo por delante, y que creo, sinceramente, que cuando le respetan las lesiones y tiene cierta continuidad, es uno de los 5 o 10 mejores centrales, seguramente, del mundo, o por lo menos, de Sudamérica, ¿no? Y sobre todo, lo que digo, tiene muchísima proyección todavía, había un futbolista que ha sido deseo de muchos clubes europeos potentes, y que de momento sigue en nuestro equipo, y además creo que es de verdad colchonero, yo creo que él siente el equipo, y que vive por él y para él, ¿no? Como digo, me da mucha lástima que tenga tanta lesión y que no tenga continuidad por ello, porque creo que es un futbolista que podría ser importantísimo en el Atlético de Madrid, de hecho lo ha sido en algunos tramos de alguna temporada y demás, y siempre tiene esa pega, ¿no? Que no termina de tener esa continuidad que si ha tenido algún otro que veremos en el top más adelante, que a lo mejor tiene un perfil menos llamativo, pero que para mí fue espectacular, y en este caso, bueno, pues he dejado en la quinta posición a José Magiménez, que creo, como digo, que es ADN puro atlético, y que espero que llegue esa temporada de consagración, de decir, madre mía, qué temporada completa, que se pierda 5 o 6 partidos nada más, no 20, ni 15, ni 12, ni 14, y decir, aquí está José Magiménez por fin, el relevo del faraón Diego Godín. En la cuarta posición escogí a Juanfran, creo que es un jugador que ha sido muy importante para nosotros, además es un jugador que ha sido súper trabajador también, ha vivido por y para el equipo, es un futbolista que se ganó el cariño de toda la afición, venía con el handicap de haber sido canterano madridista, como dijo él, llegó aquí un vikingo y se fue un indio, y es un futbolista que a mí particularmente me cae fenomenal, pero fuera de caerme fenomenal, creo que su aportación como lateral derecho, desde 2011 hasta 2017 incluso, 16, 17 más o menos en aquella temporada, ya bajo mi punto de vista de las últimas bajó un poquito el pistón, pero tuvo 5 o 6 temporadas a un nivel brutalísimo, que quizás si se hubiera llamado de otra manera, hubiera llevado tatuajes, hubiera sido más carismático y demás, pues igual estaríamos hablando de un lateral que estaría todo el mundo desviviendo, pidiéndose por ficharlo, ¿no? Y de hecho, incluso recuerdo que en la Premier hubo varios equipos que se interesaron por él en su momento y querían dar un buen dinero. Para mí un jugador que ha sido más importante quizás de lo que la gente piensa, y un futbolista que representa lo que es el redimirse, ¿no? El llegar como un buen extremo derecho, desde Osasuna, donde lo había hecho muy bien, llegar con ese hándicap, que yo creo que es en el en el que se tienen que fijar un poquito, tanto los Llorente como Morata, Hermoso y demás, llegar con ese hándicap de, bueno, pues que a nadie le gusta, ¿no? En general, que venga un jugador del eterno rival, y acabar siendo un jugador súper querido por la afición. Hay que recordar que, bueno, tras ese fallo en la final de la Champions, en la que, bueno, pues falló el penalti que hizo que perdiéramos en Milán, pues la camiseta de Juan Fran fue la camiseta más vendida durante aquellas semanas, ¿no? Es algo que habla de lo que era este futbolista para la afición y de lo que es. Súper querido, en su despedida también se vio, tanto por la gente del club como por el propio aficionado medio, y para mí un jugador que era muy importante en ese Atlético de Madrid, en el cual los laterales eran la mayor arma ofensiva prácticamente del equipo, dos auténticas dagas por las bandas, con una profundidad espectacular, como buen extremo que era en su momento también desborde, capacidad de centrar y demás, y para mí ha sido un jugador que creo que está infravalorado, sinceramente. Igual que el siguiente que vamos a ver de la lista, bueno, están infravalorados todos en general, porque obviamente durante unos años, desde 2011 hasta 2015, seguramente fueran top 5, tanto Juan Fran como los siguientes 3 que vamos a ver, de Europa, y no se les tuvo en cuenta en premios y demás, porque iban de rojiblanco, y eso es así, el que lo quiera negar, pues bueno, haya él, pero está bastante claro, ¿no? Entonces, Juan Fran está en la cuarta posición, como digo, yo creo que los 4, tanto Juan Fran, el propio Juan Fran, como los 3 que vienen después, creo que van a estar en todos los top, lo que pasa que puede variar seguramente el orden, aunque creo que el número 1, no sé por qué, tengo la sensación de que ahí no va a dudar nadie, y vamos a poner todos al mismo, pero bueno, aquí está Juan Fran, cuarta posición, rayo en la banda, un jugador que despierta cariño allá donde va, yo creo, para los aficionados de Atlético de Madrid, se queda ahí, y para mí, como digo, infravalorado, y muy importante en los éxitos de Diego Pablo Simeone como entrenador, rojiblanco. Entramos ya en el podio, en el top 3, João Miranda, me parece un central espectacular, descomunal, recuerdo que su fichaje se criticó, se decía de él que iba a ser un Fabiano Ehlers de la vida, bueno, en fin, ya sabéis, típico fichaje, creo que lo hizo Pitarch, si no recuerdo mal, típico fichaje que decían que, bueno, iba a valer para nada, venía gratis de la Liga Brasileña, donde había sido el mejor central de la Liga, por cierto, pero bueno, venía gratis de la Liga Brasileña, tal, qué central tan espectacular, qué infraglorado está este hombre bajo mi punto de vista, junto con Diego Odín, creo que durante años fueron la mejor pareja de centrales del mundo entero, y la mejor pareja de centrales que yo he visto en Atlético de Madrid, sin ninguna duda, y si me apuráis incluso, creo que seguramente sea un top 5 o top 10 de pareja de centrales que he visto en mi vida en general, obviamente, están los Puyol Piqué, está por ejemplo también el Maldini Nesta, que para mí es la más top que he visto, seguramente Maldini Nesta en el Milán, pero creo que Joao Miranda, Diego Godín, es una pareja descomunal, un jugador súper sobrio, que no se ponía nervioso, tranquilo con la pelota en los pies, no le quemaba el balón, por lo menos el recuerdo que yo tengo es aquel, y además que jamás se quejó cuando no era importante, jamás tuvo una palabra más alta cuando sí lo era, su marcha, si no recuerdo mal, fue totalmente pactada con el club, de hecho se cedía al jugador para que se pudiera firmar el año siguiente, y se sacó un buen dinero por él cuando ya era mayorcito y tal, que central, yo sinceramente lo he hecho de menos, he hecho de menos a Joao Miranda, porque me parece que era un central que daba muchísimo al equipo, y además, como digo, y me pasa con Juan, y me va a pasar con los dos siguientes, creo que está súper infralorado, que Joao Miranda no haya estado nunca en ningún once ideal de la FIFA o de la UEFA, habla bastante claro de lo que es esta mafia, y estas mafias, mejor dicho, de competiciones, organizaciones y demás, que auténtico centralazo, en el recuerdo, obviamente, todos tendremos aquel mirandazo en el Bernabéu, que nos dio la copa del rey, ese gol de cabeza, entrando al primer palo como un obus, y que bien remata, y hace el gol que nos da la victoria, y es un futbolista que creo que todo atlético que se precie, tiene que estar agradecido a su rendimiento, y a ese gol que nos dio aquella final, como digo, un central que me parece fabuloso, que yo creo que todavía no hemos podido recuperar, porque hemos tenido a Godín durante esos años en los que no estuvo Miranda, pero la pareja de Godín nunca ha terminado de destacar, bajo mi punto de vista, como si lo hizo Joao Miranda al lado del uruguayo, y es cierto que ahora tenemos a Felipe, pero no tenemos tampoco esa pareja, que esté deslumbrando al lado de Felipe, que bajo mi punto de vista era Hermoso, que de hecho cuando jugaron Felipe y Hermoso juntos, creo que lo hicieron de cine, y no entiendo muy bien por qué Hermoso dejó de tener continuidad, mi opinión personal, sé que habrá gente que no le guste esto, pero para mí es como lo veo, creo que Hermoso y Felipe tenían que haber sido la pareja de centrales, que hubiera seguido, porque estaban yendo de cine los dos juntos, y es como que siempre falta ese complemento, hay uno que está bien, el otro no termina de, y en este caso pues Joao Miranda fue el que terminó de, junto con Diego Godín, porque hacía una pareja descomunal, como digo para mí, sin duda la mejor pareja que he visto en Atlético de Madrid en toda mi vida, y una de las 10 mejores parejas de centrales que he visto jamás. Bueno, y pasamos de infravalorado a infravalorado, Felipe Luis, yo de Felipe Luis solo voy a decir una cosa, en el ámbito, en el ámbito que digamos de handicap o de pega, obviamente su marcha al Chelsea creo que fue un borrón, estoy convencido de que el Atlético medio, no le tiene tanta estima a Felipe Luis por aquella marcha, que fue forzada, que el club no quería, que se tuvo que marchar, bueno, que se tuvo que vender al jugador cuando no quería que se marchara, y era un futbolista que aquí estaba dando un nivel brutalísimo, pero brutal. Dicho esto, voy a hablar de Felipe Luis como futbolista, creo sinceramente que es el lateral zurdo más completo de la década, no sólo del Atlético de Madrid, sino en general, no estoy diciendo que sea el mejor, si tú quieres un lateral zurdo ofensivo, hay laterales que seguramente sean mejores, si tú quieres un lateral zurdo únicamente defensivo, habrá alguien que defienda mejor que Felipe Luis durante esos últimos 10 años, pero si tú quieres un lateral completo, un lateral como tal, que sube, que baja, que ayuda, y que encima hace como de organizador en banda, en parte, porque cuando el Atlético de Madrid no tenía capacidad de salida, Felipe Luis subía la pelota en muchísimas ocasiones, y lo hacía de cine, no voy a hablar ya de las contras, de que es un jugador técnico, de que tenía regate, de que tenía velocidad, de que tenía físico, de que le pegaba a la pelota, de que asistía bien, de que se incorporaba al ataque de maravilla, de que además defendía bien, de verdad, me parece, reitero, el lateral zurdo más completo de los últimos 10 años, no sólo que haya vestido de rojo y blanco, sino en general, y es verdad que a lo mejor a alguien le sorprende esta top 2, pero seguramente se están dejando llevar por la nostalgia, o el cariño hacia otros futbolistas, para mí sin ninguna duda es el segundo en la lista, el primero creo que todos sabemos quién es, obviamente, pero para mí sin duda es el segundo en la lista, porque creo que ninguno de los anteriores, ha rayado al nivel durante tantas temporadas, como lo ha hecho Felipe Luis, al menos en mi opinión, cuidado, entiendo que haya gente, que pueda pensarlo de otra manera, me parece un jugador descomunal, y de verdad, me da lástima en parte, aquel borrón, porque creo que, es una leyenda del Atlético de Madrid, eso está claro, bajo mi punto de vista, pero creo que si no hubiera existido ese borrón, hubiera sido una de las mayores leyendas en general, porque es un jugador que tiene muchísimos partidos, ha ganado bastantes títulos aquí, lo ha hecho de cine, ha sido importantísimo en muchos de ellos, y como digo de nuevo también, esta mafia de la FIFA y de la UEFA, jamás le metieron en ningún once, de la temporada y demás, y fue como infravalorado también, bajo mi punto de vista, y me parece un lateral magnífico, de verdad, de los mejores laterales que yo he visto en mi vida, seguramente también, y como digo, para mí sin ninguna duda, el más completo, que no el mejor, reitero, porque quiero ser cansino con esto, porque no es lo mismo, que yo he visto sin duda, en los últimos 10 años. Bueno, y el número uno, yo creo que todos lo teníamos claro, de hecho sale en la miniatura del vídeo, pero es que no puede ser otro, Diego Godín, el faraón, para mí, uno de mis jugadores favoritos, de todo lo que he visto en el Atlético de Madrid, el mejor central que he visto jamás en el Atlético de Madrid, el mejor defensa que he visto jamás en el Atlético de Madrid, no solo de los últimos 10 años, si obviamente es el mejor central que he visto jamás, y el mejor defensa que he visto jamás de Rogelio Blanco, es el mejor en los últimos 10 años, creo que está claro, ¿no? Qué jugadorazo, qué manera de ir al corte, qué manera de vivir el fútbol, qué manera de sentir el escudo, qué manera de pelear por él, qué manera de romperse los dientes, literalmente, por el Atlético de Madrid, porque se lo rompieron, si no recuerdo mal, fue contra la Valencia, qué manera de celebrar aquel gol, que estáis viendo en la imagen, de darnos la Liga Española, después de muchísimos años, y un central que para mí, sin ninguna duda, desde 2011 hasta 2015, fue el mejor central del mundo, sé que habrá gente que valore goles de cabeza, por encima de defender, sé que habrá gente que valore incorporarse en un córner, por encima de defender, pero yo los defensas centrales los quiero para que defiendan, y entonces, en ese sentido, me parece que era el mejor de largo, además, no solo por poco, sino de largo, lo que pasa que, nuevamente, jamás estuvo en ningún once ideal, de la UEFA, ni de la FIFA, ni nada de esto, porque vestía de rojiblanco, y porque jugaban en Atlético de Madrid, si hubiera jugado en otro equipo, todos sabemos que hubiera estado cada año, prácticamente, incluso hasta estando retirado, como hemos visto, en el caso de algunos centrocampistas, y algunos defensas, que van de blanco, de blaugrana, bueno, respectivamente, mejor dicho, de blaugrana o de blanco, pero bueno, no vamos a buscar salseo aquí, Diego Godín, todos los que tenemos ojos en la cara, y hemos visto partidos suyos, sabemos que ha sido uno de los mejores centrales, sin ninguna duda, en la última década, en los últimos diez años, y que durante unos años, fue el mejor del mundo, también, aunque a algunos les cocerá reconocerlo, un jugador que, como digo, es súper querido también, en la afición, entre la afición rojiblanca, un futbolista, que bueno, vivimos su despedida el año pasado, dio muchísima lástima, yo recuerdo emocionarme en el estadio, con todo el mundo cantando aquella canción, tan tan bonita, que se le dedicó, y creo, sinceramente, que siempre será bienvenido, al Atlético de Madrid, ahora se habla que podría volver a la Liga Española, y demás, a mí me dolería, en parte, verle con alguna camiseta, que no fuera Atlético, en nuestra Liga, pero bueno, también entiendo que la vida cambia, que todo pasa y todo llega, y que Diego Godín, pues terminó su etapa de rojiblanca, o al menos como jugador, esperemos que algún día, sea parte del cuerpo técnico, de la directiva, de lo que haga falta, y esté ligado al club, porque sin duda, es un auténtico genio, y un auténtico símbolo, Don Diego Godín, el faraón, para mí, es sin duda, el mejor central, barra defensa, porque esto es de defensa en general, de los últimos 10 años, del Atlético de Madrid. Bueno mi gente, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejad vuestro like, suscribiros, OneFootball, como he dicho al principio, en primera línea de descripción, y nos veremos dentro de poquito, con el de los mediocampistas, aquí también voy a ver salseo, porque hay unos cuantos, que me gustan mucho, pero bueno, de momento, porteros y defensa, lo hemos hecho, lo hemos pasado, ponedme vuestro top 5, también en comentarios, que quiero leeros, y seguro, me da a mí, que 3 o 4 vamos a coincidir todos, lo que pasa, que el orden va a cambiar, porque aquí también, el cariño a los jugadores, yo he intentado ser, lo más justo posible, he intentado guiarme, por mi criterio futbolístico, y no por el cariño, porque si no el top, igual, alguna posición variaba, pero bueno, pues vosotros podéis hacerlo libremente, y jugar con vuestros sentimientos, o no, en este sentido, nos vemos en el siguiente vídeo, lo dicho, abrazo, like, suscribiros, a las redes sociales, y a Opaleti.